Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a estar mostrando como subir a Cristo Redentor Con la agencia oficial Más o menos la excursión están 100, 150 reales Los taxis, 50 por persona Pero llegaba hasta la plaza esa que les estoy mostrando A la esquina y acá sacan la boletería Y te llevan como en la trafic Y ahora al Cristo y a todo Para que se ubique esta estación de servicio al frente Este edificio Acá salen de la plaza El estadio que se puede ver allá Es el Maracaná Quiero que lo vienen de una camioneta No, es un poco más ¡Vamos vamos! ¿Ya? ¡Vamos vamos! ¡Suscríbete! Empres상 Se ha pasado ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fuena foto! ¡Foto oficial! ¡Foto digital! ¡Suscríbete! 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 Dios es sobre vos, proporcionando toda la salud, paz, amor y alegría en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. Dios ofensó y ahí. Muy bien. Saludos.